Presumiendo México presenta Por completo al estudio de este Uno de sus intereses más notables Era la zoología, botánica, geografía Y arquitectura Materias que logró plasmar con realismo y detalle En sus pinturas Su carrera al culminar sus estudios de la Academia Tuvo una duración de 44 años En los cuales Velasco fue nombrado Profesor de perspectiva en la Academia San Carlos Y en el año de 1888 Tuvo el honor de ser comisionado por el gobierno de México Como jefe de la delegación Que asistiría a Francia llevando pinturas de varios autores Para ser exhibidas en la Exposición Universal de París Actualmente sus obras se encuentran En el Museo del Paisajismo José María Velasco El cual está dedicado a la trayectoria Del célebre pintor Este cuenta con seis salas permanentes Y una temporal Y entre las obras del artista se encuentran Autorretrato, 1864 Vista de la ciudad de Tlaxcala Pirúes de Tepeyac La fundación de Tenochtitlan Y el cura Hidalgo en el Monte de las Cruces Y el cura Hidalgo en el Monte de las Cruces